A continuación te compartimos la experiencia de un joven que decidió enfrentar sus problemas financieros. Lo llamaremos John, y él se apegó a un enfoque minimalista que lo llevó a mejorar sus finanzas personales y lograr la tan ansiada libertad financiera. Escuchemos a John. La mayor parte de mi vida no fui muy bueno con el dinero. Lo ganaba y lo gastaba, el dinero entraba y salía, y como casi 8 de cada 10 americanos vivía de cheque en cheque. Supongo que es algo con lo que te puedes identificar. Después de 4 años de universidad me fui con un título y 97 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles. Luego me compré un coche nuevo. Te dije que no era muy bueno con el dinero. Había algo que me impedía siquiera mirar mis finanzas personales. Se había convertido en una broma. ¿Cómo me había metido en un agujero financiero tan profundo que ni siquiera parecía posible? Teniendo toda esa deuda no me detenía de gastar. Después de que conseguí el nuevo coche, añadí una nueva televisión de 50 pulgadas, una computadora, e incluso una chaqueta de cuero a mi tarjeta de crédito. Sin embargo, llegué a la conclusión de que tenía que hacer un cambio, que no podía fingir que no estaba en problemas financieros serios. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida. Pero en el transcurso de 4 años, fui capaz de pagar cada préstamo estudiantil, incluso el pago del coche y eso es de lo que quiero hablar hoy. Hablemos del dinero, nuestros problemas con él y cómo el minimalismo me ha ayudado. Hay una fórmula básica para ganar en las finanzas personales y es la siguiente, gasta menos dinero de lo que ganas. Pero en la práctica parece que el dinero se nos escapa completamente de las manos, no importa cuánto dinero ganemos, nuestra cuenta bancaria parece tener una agenda completamente diferente. Una de las razones por las que somos malos con el dinero es porque el dinero es tabú. Ni siquiera podemos hablar de ello con compañeros de trabajo o familiares sin que la gente se sienta juzgada o francamente ofendida. Solo podemos mejorar si empezamos a tener conversaciones sinceras sobre el dinero, tenemos que eliminar nuestros egos y realmente tratar de aprender. No caigas en la trampa del cambio de estilo de vida. Cada vez que nos suben el sueldo, empezamos a ganar un poco más de dinero o conseguimos un gran proyecto. Lo primero que queremos hacer es mejorar nuestro apartamento, comprar un coche mejor o el último teléfono inteligente del mercado. Lo único que conseguimos es aumentar nuestro estilo de vida, mismo estilo de vida que cada vez se nos hace difícil de mantener. Según nosotros de alguna manera estamos recompensando esta victoria. Pero si en lugar de eso, nosotros fuéramos más conscientes de nuestros gastos, si pudiéramos mantener nuestro estilo de vida bajo control y no inflarlo a medida que aumentan nuestros ingresos. En 5 o 10 años en el futuro vamos a ser capaces de vivir mucho más cómodamente y vamos a tener mucha más seguridad que si seguimos aumentando nuestro estilo de vida cada año. Seamos honestos. Compramos un montón de mierda, y nos convencemos a nosotros mismos de muchas maneras absurdas de por qué nos lo merecemos. A muchos nos gusta ir de compras. ¿Hay algo malo en ello? Claro que no, pero debemos ser cuidadosos con lo que nos ofrece y atrae en los centros comerciales. No toda la publicidad es mala, pero gran parte de ella sí. Impulsado para hacernos sentir como si nos merecemos la indulgencia, la publicidad a veces nos induce a comprar y nos dice, has trabajado tan duro te mereces este bolso, estas zapatillas, o este reloj. Y la verdad es que lo que te mereces es no tener deudas. Te mereces no vivir de cheque en cheque. Nos enfrentamos a la presión de las redes sociales de estar al día con los influencers o las Kardashians de las revistas y nuestras redes sociales. Puede ser muy tentador querer estar al día. Muy tentador querer mantenerse al día y tener las cosas que todo el mundo tiene. De lo contrario, vamos a tener el miedo de perderse. Pero la gente rica es rica porque toma decisiones inteligentes. Con su dinero, no salen y alquilan un Mercedes-Benz nuevo, no alquilan un apartamento que no pueden pagar. Y el último tipo de presión que enfrentamos es la presión de nosotros mismos. Hay una cosa llamada el mito de, no tengo, y es algo que nos decimos a nosotros mismos para convencernos de que tenemos que salir y comprar esa cosa. No puedo salir a correr, no puedo empezar mi nueva rutina de ejercicios porque no tengo ese par de zapatillas. Pero en realidad lo único que está haciendo es procrastinarnos de empezar con nuestras metas y nuestros sueños. Y nos está convenciendo de que comprar esa cosa extra va a resolver todo, lo cual no es así. Necesitas hacer sacrificios. Cuando me gradué de la universidad a los tres meses decidí mudarme a casa de mis padres y viví en el sótano de mi casa. Literalmente en el sótano durante dos años. No salía mucho, no gastaba mucho. No salía mucho porque sabía que tenía que hacer algunos sacrificios para llegar a un punto en el que pudiera empezar a tomar riesgos. Tienes que tener completamente claro por qué estás haciendo esto en primer lugar. ¿Por qué quieres estar libre de deudas? ¿Por qué quieres tener la libertad financiera? Cuando realmente entendemos por qué no queremos estar viviendo de cheque en cheque, por qué queremos estar libres de deudas, todo lo demás viene un poco más fácil. Cuando pensamos en tener la seguridad de poder cuidar de nuestra familia y nuestros amigos si tienen problemas, se hace más obvio por qué esto es tan importante. Entonces eres capaz de tomar más riesgos para desafiarte a ti mismo. Empujarte fuera de tu zona de confort en formas que de otra manera no serías capaz. Yo sé que si no estuviera libre de deudas, yo no estaría donde estoy hoy. Si no hubiera dado ese primer paso y me hubiera dado cuenta de que tenía un problema, no habría tenido ese efecto dominó que me llevó a donde estoy para ser capaz de tomar decisiones bastante ambiciosas y arriesgadas. De mudarme al otro lado del país para dejar mi negocio y empezar uno completamente nuevo. Estas no son decisiones fáciles y cuando tienes deudas va a ser mucho más difícil y menos probable que vayas a tener éxito. La estrategia no podría ser más simple, gastar menos dinero del que ganas, pero como sabes nos enfrentamos a mucha presión para hacer exactamente lo contrario. Pero si puedes maniobrar estas fuerzas que ejercen presión, si puedes construir una relación sana con el dinero y crear hábitos positivos que se peguen, podrás llegar a ser financieramente libre. Creo que deberíamos animarnos unos a otros y recompensarnos de verdad por dar pasos positivos en nuestras vidas. Intenta no sentirte amenazado o desanimado si otras personas tienen una gran historia de éxito. Tú tienes un gran potencial y si alguien es capaz de salir de deudas, eso significa que probablemente tú también puedas. Espero que mi experiencia te inspire a conseguir la tan anhelada libertad financiera. ¿Qué te pareció la experiencia que John nos ha compartido? El poder conocer lo que otros han realizado para salir de sus agujeros financieros, alimenta nuestra esperanza de poderlo conseguir nosotros también. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitar nuestro blog. Aceleradordefinanzas.com Hasta la próxima.